The New King Hoy yo te pete con ganas de pelarte Te voy a mandar una nota de voz que sé que te va a gustar Que tú me tienes loco, loco de amor mami Eh, 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 que será, que será Tú me pones a volar Que tú me tienes loco, loco de amor mami Eh, 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 que será, que será Que tú me tienes bien mal Me tienes bien loco, 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 loco Que tú me pones a soñar Me tienes loco, 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 loco Que tú me pones a volar Así que baila para mí, mí Que yo soy pa' ti Así que baila para mí, mí Que yo soy pa' ti Que tú me tienes bien loco, loco, loquito Ah, que tú me tienes bien loco, loco, loquito Es que tú me tienes loco, loco de amor mami Eh, 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 que será, que será, que será Tú me pones a volar Es que tú me tienes loco, loco de amor mami Eh, 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 que será, que será, que tú me tienes bien mal Oye, eh, 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 Yo soy pa' ti, que tú me tienes bien loco, loco, loquito Que tú me tienes bien loco, loco, loquito